¿Qué pasa manes? Bienvenido a un nuevo vídeo, bienvenido a una nueva simulación en esta Liga Santander 2016-2017 con el Real Sporting de Gijón. Hoy nos visita el Eibar, partido a las 6 y media de la tarde en el templo, en el Molinón. Pero antes de nada, antes de que empecemos con iluminaciones y demás, quiero recordaros que a las 5 de la tarde, en la puerta parking, donde entran los jugadores y tal, tendremos ahí una concentración en contra de los dirigentes, en contra de los de la casina de cristal, de los que hunden a este equipo día sí día también desde hace 20 y pico años. Dicho esto, quiero comentaros la alineación, Cuellar, Douglas Lillo, Borivieta, Isma López, Lora con Sergio, doble pivote, banda izquierda para Moy, banda derecha para Carmona, media punta, Víctor y arriba Carlos Castro. Esta es la alineación con la que yo saldría. Pongo a Lorita ahí doble pivote con Sergio para que se rompan los huevos los dos. Recordad que estamos jugando en dificultad leyenda contra la consola, lo cual viene siendo bastante esquizo. Y la alineación del Eibar que puede salir es esta. Yo más o menos, viendo los que iban convocados, los lesionados y tal, pues oye, decidís salir con esta o poner ahí que juegasen con esta. Ahí veis a Sergin Rich en punta, bueno, está por ahí Galvez, Xder Sporting y demás. Dicho esto, quiero pediros que reventéis el like, que aquí abajo sobre todo comentéis cómo veis el partido, si vais a ir a la manifestación, si vais a ir solo al partido, si no vais a poder ir. Si sois de Eibar los que llegáis aquí por deseo de Google, YouTube o lo que sea, pues bienvenido, suerte para el partido. Espero que nos dejéis ganar, que ya nos ganasteis en la copa, que ya nos ganasteis, ya nos echasteis de la copa al rey. Así que ahora a ver si podemos meteros mano en casa, que nos vienen los tres puntos, vamos, necesitámoslos como el oxígeno. Y nada chicos, recordad sobre todo lo de las 5 de la tarde, puerta del parking del Molinón. Ahí voy a estar yo, en principio, salvo que se me ponga más jodida esta puta gripe que llevo, que estoy un poquitín hecho mierda, pero bueno, en principio me meto ahí unos paracetamoles de estos sanos o neurofrego o lo que sea, y para allá, a reventar la garganta del campo y bueno, mañana ya hay otro día. Vamos con esto chicos, vamos con esto, vamos a intentar darlo todo, suscríbete, revienta el like tío, vamos a intentar meter mano aquí a Eibar, a la consola, oíste, que esto mete miedo, esto mete miedo, vamos allá. Mira, bien, vamos gringo, oh damn, no tío, prueba lo ahora, bueno, bueno, primera aproximación ni tan mal, oíste, vamos ahí tanteando el objetivo, vamos muy, vamos muy, vamos hombre, no, no, Douglas, vale, 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 pichín, vale, pichín, ni se enteraba, oíste, ojo el taconazo, bien, vamos, pega Morbieta. Qué bien carlinos, eh, Arby, Arby, sacamos tarjeta, amonestamos a Galvez, eso es amarilla, es amarilla, colegiado, no hablamos, no, 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 tío, no tío, qué fácil de evitar el Sporting, tío, pero si para una contra, joder, mira, mira, si no va, mira, mira, no va por balón, eso era amarillo, tío, madre de Dios, que lo corten todo, eh, no, Morbieta, uff, San Pichu Cuellar, su puta madre que he parado, buenísima, pichu, hermano, va, va, vamos a tapar el correr, hermano, tenemos a Castillo esperando la contra, claro, lorita, claro, lorita, despejando de cabeza ahí con metro 60, no, 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 bien, pichu, vamos, tienes en banda, claro, 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 vamos, corre ratón, corre ratón, que pase, no pasa, tío, no pasa, tío, me cago en la mar, vamos, prueba, Sergio, bueno, nota mal, nota mal, del todo, bien, grande lorita, grande lorita, no, no, amigos, lorita, no, 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 ahí está, aquella amarilla que me la saca a mí, me la saca ese colegiado, qué fácil, qué fácil, qué fácil, qué fácil, ya hay coger y pum, amarilla pa' lora, eh, muy guapo, sí, señor, muy guapo, muy guapo, sí, tú, tío, que no sacamos una jugada, eh, nos salimos una vez, me cago en la puta, tío, no sé, coño, un poco de intensidad, chicos, un poco de intensidad, por favor, bien, muy, tío, por lo menos hiciste una falta, porque no te vi a la amarilla, es que es súper fácil pitar ya el esportín, eh, fuera coño, y si hay falta, pum, amarilla, falta, pum, amarilla, falta, pum, amarilla, joder, vamos, Castro, vamos, súper ratón, vamos, Carmona, portería vacía, la madre que me parió, Carmona, la madre que lo parió, Charlie, 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 el empeine, por Dios, Charlie, ¿qué tal es solo sin portero, Charlie? Cago en diez, Charlie, Charlie de mi vida, tío, ay, bien, Douglas, bien, vamos, Charlie, descanso, bueno, chicos, túnel de vestuarios, primera parte, ya lo visteis, ahí la tuvimos, con Charlie, ahora a última hora, que tiró a portería vacía, pero la rosca, que si abrió el efecto con el empeine, enroscó la para afuera, y no pudo ser, no pudo ser, pero bueno, vamos a seguir, vamos a seguir trabajando en ello, ¿vale? Qué cabrón, chaval, el Galvez, me cago en la puta, ¿cómo se puso delante? Cambios, cambios, hay cambios en el Eibar, entra, BB, por Takashi Inui, mete ahí al brasileño, si no me equivoco, mando a izquierda, interesante, 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 Prueba, Lorita, guau, mal, pelín floja, pero bueno, bien, fue a puerta, arriba, arriba, vamos, Lorita, de nuevo, guau, chaval, es que son irregateables, tío, la puta máquina en leyenda, macho, no se come ni un amago, ni se come nada, tío, bueno, chicos, vamos a hacer unos cambios, cambiamos a un 4-3-3 ofensivo, voy a meter a Nacho Cases por Muel Gómez, paso a Víctor a banda izquierda, Sergio con Lora, Carmona derecha, y sigue todo igual, vamos a intentar meter un gol, que estamos en el 70, hay que empujar un poco más, venga, va, ahí vemos el cambio, se retira Muel Gómez, va a entrar Nacho Cases, a ver si enganchando a alguien en la media punta, y también va a entrar, si no me equivoco, un jugador del Eibar, que ahí está entrando, correcto, entra Rubén Peña por Sergi Enric, ojo, que también mueven banquillo los visitantes, venga, va, vamos, cuidado con Peña, vamos, Douglas, 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 no llega él, no llega él nunca, llegues tú, no, no llegues tampoco, tío, no, uf, 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 la que acabamos de librar, ojo que sale Carmona, ojo que sale Carmona en velocidad, vamos, Charlie, vamos, Nachín, madre mía, como la enrosca, alarguero, alarguero, no me jodas, tío, pero que remató, Carmona en plancha con todo, o fue en propia, igual fue en propia, tío, arriba, 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 Lillo, no, 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 bien, a Morevieta, bien, venga, va, minuto 80, chicos, venga, joder, que tenemos que sacar los tres puntos aquí, como sea, venga, va, vamos a aprovechar a hacer un cambio, tíos, que tenemos a gente muy cansada, tenemos reventado a Sergio Álvarez, voy a meter a Rashid, y voy a meter a Viguera por Carmona, en banda derecha, aunque sea, porque, para que corra, para que corra, tío, para que corra, venga, va, y aparte el Eibar haz cambio, mete a Cristian Rivera por Gonzalo Escalante, también gasta los tres cambios el Eibar, minuto 88, nosotros hacemos lo nuestro, y a esperar, y a esperar a ver qué pasa, vamos a intentar meter ahora uno, vamos, Víctor, buah, tío, era esa, era el pase ahí del medio, a ver si aparecía ratón o tal, pero no pudo ser, tíos, no pudo ser, tablas en el molinón, tablas en el marcador, 0-0, alguna ocasión por ambos clubes, tuvimos ocasiones nosotros, tuvieron ocasiones ellas, hizo una buena parada al Pichu, también hizo algún interesante el supportero, el tiro larguero, el tiro larguero, tíos, el tiro larguero fue la clave, ahí nos jodieron, pero bueno, y es lo que hay, chicos, 0-0, no lo firmo para hoy, yo creo que necesitamos ganar, porque luego vamos contra el Betis en Sevilla y contra el Atleti en Bilbao, con lo cual va a estar súper jodido, así que nada, hay que ganar hoy como sea, como sea, como siempre chicos, muchísimas gracias por ver el vídeo, espero que abajo comentéis mucho, que dejéis muchos likes y que recordéis de nuevo, 5 de la tarde del parking de acceso al molinón, pues ahí nos veremos, un abrazo, chao. Gracias. 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 Gracias.